Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de la web ReparaTúMismo. En este caso el vídeo está dedicado a las bombas de desagüe de lavavajillas. Las mismas son muy similares a las bombas de desagüe de lavadoras, en muchos casos son prácticamente idénticas y los fallos que tienen también son los mismos. Suelen fallar porque en el eje de la bomba se concentra la grasa que lleva el propio eje con jabón y con restos de agua, que lo que hace es que el eje tiende a endurecerse y la bomba falle de forma intermitente, es decir, no gire. Generalmente los de las lavadoras suelen fallar bastante más que los de los lavavajillas. Para sacar la bomba, como ya os he explicado en otro vídeo, normalmente la tenéis colocada en la parte inferior del lavavajillas, tenéis que buscar una pestaña que suele ser el punto de apoyo de la bomba para impedirle que gire. Si movemos esa pestaña podemos liberar el giro de la bomba y dando un cuarto de vuelta aproximadamente podemos extraer la bomba. Otra cosa importante que debemos comprobar en la bomba para ver si realmente está funcionando bien o no es el eje de la misma. El eje de la misma tiene un efecto imán producido por la ferrita del bobinado que si intentamos girar el eje, la hélice, la misma tiende a su posición inicial. Esto que vemos no es un fallo, sino es el funcionamiento normal del eje de la bomba. Si la misma notásemos que tiene una cierta holgura, en este caso no tiene holgura alguna, vemos que no existe la holgura, sino que la misma bomba o el mismo eje tiende a volver a su posición inicial. No suena ningún clack y no se mueve a un lado y a otro con holgura, sino que está fija. Por lo tanto, este eje inicialmente estaría bien. Vemos que tiene este fallo, que es una de las aspas o de las alas de la hélice. Esta partida, esto fue por un cristal que cayó en el interior del lavavajillas al chocar con la hélice, se partió. A pesar de tener este pequeño defecto, la bomba funcionaba perfectamente cuando la desmonté. Este tipo de bombas normalmente no se suele reparar. Yo he intentado reparar alguna de lavadora sin ningún éxito. Lo máximo que he conseguido que me duren han sido dos o tres días. Engrasándolas con grasa, echándoles aceite, probando diferentes aceites de diferentes texturas y no ha habido éxito. En caso de tener que desmontarlas, la abriríamos por la parte de aquí y, haciendo fuerza en la hélice, conseguiríamos llegar a desmontar la misma. Pues lo que he comentado, con las de lavadora no he tenido mucho éxito, por no decir ninguno, y con la de lavavajillas, la verdad es que no creo que se puedan llegar a reparar. El consejo es que si la bomba de desagüe falla de forma intermitente o falla de forma permanente, que la cambiéis directamente. Vamos a proceder a comprobar el bobinado de la bomba para saber si está cortado o está bien. Ponemos el polímetro en la escala de ohmios, la escala de 2000 ohmios, ya que el bobinado de la bomba medirá unos 270 ohmios aproximadamente. Y, previamente, antes de desmontarla, habremos marcado dónde van los terminales. En este caso, van en los extremos. Procedemos a comprobar la bobina. Y, una vez que el polímetro se ha estabilizado, la medida de la bobina de la bomba son 261 ohmios, 262. Como he comentado, la mayoría rondan entre los 270 aproximadamente. Inicialmente, la bobina está bien. No vemos restos de humedad. De todas maneras, vamos a medir por si acaso si estuviera derivada a masa, cosa que no nos va a dar nada. Ponemos en la escala de 2 megaohmios. Y comprobamos con la chapa. Vemos que, inicialmente, no presenta ninguna derivación. Y, ahora, como última prueba, vamos a proceder a enchufar la bomba 220 para ver si gira o no gira. A pesar de que no gire, una bomba de este tipo puede estar dañada y funcionar de forma intermitente, debido a que le haya entrado agua en el eje y, al girar el mismo, al calentarse, tienda a trabarse la misma. Por lo tanto, fallaría. Comprobaremos si funciona o no funciona. Usaremos un cable de red. Al mismo, le he aplicado una perilla para conectar y desconectar. Este cable ya lo tenéis en la página web ReparaTúMismo, la que tenéis abajo indicada. El cable, para añadir protección, le he añadido un fusible aéreo y dos terminales Faston como terminación para poder conectar. Enchufaremos la bomba. Comprobamos que está apagado. Y procedemos a enchufar. Siempre las manos lejos de los contactos eléctricos y enchufamos la bomba. Vamos a mostrar a la misma gira. Tiene un sonido uniforme. Según como lo inclinamos, como el aceite interno se mueve de diferente manera, tiende a variar el sonido. Hay que tener en cuenta que esta bomba también tiene 11 años de funcionamiento. Por lo tanto, el sonido que puede emitir no es el mismo que el que podemos tener en una bomba recién comprada. Pero bueno, más que nada, para mostraros cómo son las bombas de desagüe de lavavajillas y cómo poderles hacer una serie de comprobaciones básicas, es lo que pretendía con el presente vídeo. Espero que os haya gustado y, sobre todo, que sigáis visitando la página web ReparaTúMismo.